Y placerá felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruizadores Y ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Felicidades a todas las marecitas de México y el mundo, mi gente